La Llanura La Llanura La Llanura A mirar un costillar dando vuelta en una puya Volver a comer carutos, parchita y palma madura A tumbar un mateje y en ramas y un chumbuzura Y a cruzar un río nadando con el agua a la cintura A volver a Bellavista baila un zumba que zumba Tocado por tan nivias al pie de un arma motuna Bajo que le acompaña con un cuatro que asegura Y un capacho chirredor que a su conjunto lo ayuda A volver a Bellavista baila un zumba que zumba Tocado por tan nivias al pie de un arma motuna Bajo que le acompaña con un cuatro que asegura Y un capacho chirredor que a su conjunto lo ayuda Esto es pura llanura Hermano Aníbal Rodríguez y José Francisco Laya A volver a tomar cerveza en casa de Doña Pura Tengo que ir a Parman al caserío de las burras Y escuchar a Silverito cuando toque su guarura Esperando a Chicho Pérez que trae otra embarcadura A patrón no sale jala y a dueño no se le adula El que venga a regañarme me le bajo en la montura Pa' que vea que yo no como papelón que otro se ruya Y mucho menos me pongo la camisa que otro suda A patrón no sale jala y a dueño no se le adula El que venga a regañarme me le bajo en la montura Pa' que vea que yo no como papelón que otro se ruya Y mucho menos me pongo la camisa que otro suda Gracias por ver el video